Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Rochi Descubre. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que me han solicitado bastante con respecto a las carreras o profesiones que se encuentran en demanda en la provincia de Quebec. Entonces, para las personas que quieran también cambiar de carrera o que acabaron de terminar su secundaria y no saben qué estudiar, pues este tema está perfecto para ustedes. Igualmente las personas que van a llegar en este año o ya sea el próximo año, pues también les puede ayudar como consejo. Canadá y sus provincias siempre hacen una previsión con respecto al punto de equilibrio de mercado laboral a corto y mediano plazo, en este caso 2020 al 2023, y pues esto influye con respecto a las carreras o profesiones a nivel de estudios y también a nivel de inmigración. Entonces, esto se basa pues en la previsión de crecimiento económico, pues de Quebec, también de la proyección demográfica con respecto al Instituto de Estadísticas por cada región, en este caso pues Quebec, el Ministerio de Migración y el Ministerio de Educación también, y el mercado laboral. Todo esto, estas estadísticas sirven para hacer esta previsión. Así que esto les ayuda a tomar decisiones a nivel educativo, de trabajo y políticas de inmigración igualmente. Entonces, pues ya con esta introducción, comencemos. Bueno, entonces hablaremos en primer lugar de las 27 profesiones en déficit o que son insuficientes, que no hay suficiente mano de obra para estas profesiones. Las voy a leer para hacer lo más precisa posible para no olvidarme de ninguna. Y igualmente, si ustedes quieren pues ya más información de otras carreras o en qué nivel se encuentran, si hay demasiado, si no hay mucha mano de obra, si hay mucha oferta, mucha demanda, pues igualmente en la parte de abajo les dejo el link para que ustedes ya miren a su gusto. Así que bueno, las 27 profesiones en déficit comenzamos con los auxiliares de enfermería y asistentes de pacientes, que estos son los que se llaman prepose, preposeo beneficial, psicólogos, enfermeras y enfermeras psiquiátricas, pero pues registradas. Ustedes, no sé si ustedes saben que pues las enfermeras y médicos deben pues hacer todo un proceso como para volver otra vez a obtener este título. Muchos médicos pues empiezan desde cero porque es bastante complicado y las enfermeras pues hacen todo este proceso que aproximadamente se les lleva unos dos años. Médicos generales y médicos de familia, profesionales en cuidados primarios de salud, con respecto a los ingenieros informáticos, como programadores informáticos y de desarrollo de medios interactivos, técnicos de redes informáticos, gerentes analistas y consultores en técnicas informáticas igualmente, e ingenieros de diseño y software. Con respecto a nivel industrial, esto pues son, yo los categoricé, pero no es que se encuentren así en la lista, mecánicos de equipos de trabajo pesado, tecnólogos y técnicos en ingeniería civil. Y estos pues tienen que presentar un examen a la orden de profesionales, aunque hay muchas, muchas empresas que no solicitan estar inscritos o estar registrados en esta orden, ya que pues no es necesario. Pero los que deseen pues deben pasar un examen, igualmente deben pagar cada año como un dinero por estar registrados por pertenecer a esta orden. También, ingenieros industriales de fabricación, tecnólogos y técnicos en ingeniería mecánica, ingenieros eléctricos y electrónicos, tecnólogos y técnicos de fabricación industrial, maquinistas e inspectores de mecanizados y herramientas, reparador de carrocería y de autos. Con respecto a la educación, maestros de preescolar y primaria, muchas personas pues vienen aquí y hacen alguna y hacen una homologación de sus estudios para continuar estudiando acá y obtener un título profesional en Quebec. Otros hacen una carrera diferente, una profesión diferente a su carrera, sea que esté ligada o totalmente distinta. Y hay otros que hacen pues la evaluación comparativa de estudios. Esto no les da un diploma, pero igualmente les puede ayudar para obtener un trabajo, buscar un trabajo ligado a su carrera. También a nivel de ventas, analistas financieros y de inversión, especialistas técnicos en ventas mayoristas y matemáticos y estadísticos. Esto pues ya son las 27 profesiones en déficit que son insuficientes actualmente hasta el 2023. Ahora empezamos con las 16 profesiones con un ligero aumento en la mano de obra. Esto quiere decir que no hay mucho trabajo. Ayudantes de estadística y búsqueda con respecto a los motores eléctricos industriales, los ensambladores, controladores y de transformación, los asistentes dentales, técnicos en terapia y diagnóstico, camarógrafos de cine y video, fotógrafos, empleados de entrada de dones, de datos, perdón. Esto es como cuando hablamos de comer las exidedones. También inspectores y calificadores de fabricación textil de pieles y cueros, cortadores y tejidos de piel y cuero, evanistería, periodistas, mensajeros distribuidores puerta a puerta, ópticos prescriptores, personas técnicos de museo y galería de arte, tecnólogos y técnicos biológicos y tejedores y operadores de máquina de textil. Y por último, entonces, vamos con la profesión que no es necesaria porque hay un gran aumento de mano de obra. Es en el asamblaje, control y verificación de vehículos. Así que, bueno, después sigue una gran lista, como les dije en la parte de abajo, les dejo el link, con respecto a las carreras que se encuentran en punto de equilibrio. Entonces, que están perfectas tanto para la oferta como la demanda actualmente y a futuro. Así que, como siempre, si les gustó el video, deditos arriba. Sígueme por todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Sígueme por Facebook, donde publico información importante. Les tengo por ahí una sorpresita en algunas semanas que les voy a hablar. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos y déjame en los comentarios si quieres que hable de otro tema. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.